Hubo violencia física en el caso del deceso del niño Miguel Ángel Arevalo, fallecido el pasado 27 de abril por una broncoaspiración tras ser agredido por sus compañeros de la primaria Felipe Sinsún de la comunidad de Popeo, municipio de Salvador Escalante, aseguró Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La información expuesta por el hombre Guzmán Mechocano contrasta con las declaraciones del fiscal de delitos de alto impacto de la Procuraduría de Justicia de la entidad, Alfredo Becerril Almazán, quien ha negado en repetidas ocasiones que el menor presentara marcas de violencia causadas por sus compañeros. Nosotros vamos muy avanzados, pero tenemos evidencias testimoniales y otros documentos que demuestran que sí hubo violencia física contra el menor. Entonces no nos vamos a apartar de esa línea, la vamos a seguir agotando. He conocido ya, personalmente leí, analicé la necropsia, coincido con la Procuraduría. Creo que hizo, la Procuraduría hizo un buen trabajo en ese peritaje de la necropsia. Sí hubo una broncoaspiración. Hasta ahí creo que la Procuraduría está bien, pero lo que la Comisión Estatal ha encontrado en ese caso es que esa broncoaspiración pudo ser resultado de bullying, de violencia escolar inmediata anterior al debilitamiento del menor. Los abuelos del infante, Miguel Ángel Arevalo Tinoco y Esther García Orozco denunciaron ante los medios de comunicación que el pequeño Miguel Ángel fue agredido en presencia de su hermano menor, situación que la Procuraduría ha negado, pues refiere que según sus propias investigaciones los niños solo jugaban al momento del incidente. Cerrato Lozano reiteró que la broncoaspiración se debió a un debilitamiento por las decisiones causadas por la agresión que recibió el niño y añadió que se revisará la participación del médico general de Ocopeo, el doctor Pedro Morales. Creo que está acertada en su, debo decirlo, en su dictamen de necropsia, sin embargo nosotros vamos por esa y por otra línea de que pudo haber sido, sí, broncoaspiración como consecuencia de violencia escolar. Estamos también viendo la actuación que tuvo el médico en particular, sí nos parece que le faltó pericia. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán aceptó recientemente que una de las vías de investigación era revisar la participación del médico del pueblo de Ocopeo, quien administró una dosis aún sin precisar de Ketorolaco y según declaraciones de los abuelos no solicitó apoyo de una unidad de ambulancia a pesar del estado de salud del menor. ¡Gracias! ¡Gracias!